Bueno, nos encontramos con la compañía de Nora Sorsoli y Hugo Barreto. Muy buenos días y gracias por la nota. Estamos en el Consejo Deliberante, el cual, como siempre, a través de su presidente y demás, permite este espacio en esta oportunidad nuevamente para la presentación de un libro muy importante porque es la tercera edición de la saga. Y bueno, me vas a contar un poco más vos, Norma. Buenos días. Nora, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Ana, un saludo a toda la gente que lo sigue a ustedes, que sé que son muchos, y un agradecimiento muy especial al Consejo Deliberante de San José por esta invitación tan cálida que nos han realizado para la presentación de nuestro tercer libro que compone la saga. Es una saga en principio planteada en 10 libros. Vamos por el tercer. Bueno, ya en realidad vamos casi terminando el cuarto, así que muy entusiasmados. Bueno, Hugo, muy buenos días. Muy buen día para vos, para la teleaudiencia. Gracias por acompañarnos. Gracias al Consejo por esta oportunidad tan linda de poder venir a presentarnos. Se da siempre, así que es muy provechoso realmente poder venir y difundir el material en un género que te diría que es nuevo para la zona. Siempre fue más historia y otro tipo de literatura. Y esta es la primera incursión, lo sabemos, porque ya hemos recorrido varios lugares y te alientan a seguir con esto que recién está abriendo como una brecha en el camino de la literatura fantástica de crimen y suspenso. Bien, si bien ya van en una tercera edición, como lo decían, de esta saga, ¿qué es lo que nos pueden adelantar para aquel lector que está del otro lado? Y bueno, al que le gusta lo que tiene que ver con el suspenso, con el crimen, con la ficción, hay mucho de lo que es hoy por ahí en cine, en series, es lo que pueden encontrar en la saga del prisma, que son libros que viajan en el tiempo hacia atrás y hacia adelante. El primero fue el prisma, reflejos de un asesino, tiene una precuela que se llama Falanges, que es el enigma de las manos rotas, y la continuación del prisma es justamente Margaret, que vemos el banner a nuestras espaldas, que sería Crímenes en el espejo. Hugo, se ven portadas muy interesantes y muy llamativas esto, es una edición por ambas partes, ¿no? Bueno, gracias porque es la parte que a mí me compete directamente, porque es la gráfica que realmente recién hablábamos con vos fuera de cámara, que uno siempre ha estado de ese lado y se ha visto sorprendido por esta nueva faceta, digamos, pero bueno, el trabajo de diseño y la creatividad, digamos, la parte creativa de las tapas y demás, aún seguimos manejándolas nosotros por una cuestión de amor a la profesión. Pero sí, en realidad uno busca vender un todo, desde lo que es la historia que componen los libros hasta lo que sería la cáscara, que se dice... La práctica visual, digamos. Exactamente, porque hay mucho material hoy, si vos te paras en cualquier librería, en cualquier vidriera, es como que te abrumas mucho el... Entonces uno tiene que dar algo, una puntada sutil como para llamar la atención y tratar de captar a la gente y bueno, después engancharla obviamente con lo que uno ha escrito, pero para la gente que no te conoce es muy importante la gráfica inicial como para gancho. Y lo que te iba a comentar es que bueno, estuvimos en la Feria del Libro, en la Rural, en Buenos Aires, y algo que realmente nos sorprendió mucho es gente que fue al stand de Entre Ríos, que nos invitaron a participar ahí en el stand de Entre Ríos, que recorrió toda la Feria del Libro y no encontró libros de suspenso y de crimen. Para los amantes de las novelas policiales, no encontró en toda la Feria del Libro más que la saga nuestra. O sea que realmente, y bueno, lo ha destacado un director de cine que justamente lo presentamos también, que no hay en Argentina en este momento escritores por allí del género. Así que es un plus, digamos, para el que le gusta que por lo menos lea los libros. Sin duda, Hugo, me decía recién fuera de cámara que por ahí el límite que se pusieron ustedes de venta ya se sobrepasó. Sí, gracias a Dios estamos gratamente sorprendidos. Esto empezó en realidad muy en serio, pero realmente como una distracción, como algo, como un gusto personal. Y realmente nos superó en las expectativas. El primero ya se agotó tres veces, o sea, ya está en la tercera edición. El segundo va por la segunda y el tercero, que es el nuevo, ya va camino a la segunda también. Así que es muy reconfortante hacer lo que a uno le gusta y que a la gente le guste. En realidad es un ida y vuelta que está buenísimo porque es el motor que te incentiva a seguir en este camino. Porque, o sea, nosotros no lo hacemos por el dinero, pero el dinero si viene por el tema de las ventas te incentiva a seguir y te permite hoy que es un... el mercado está muy difícil realmente de hacer libros. Todo lo que es impreso, lo que es papel, es terrible. O sea, los costos se han disparado. Pero de alguna manera esto es como un caldero que se sigue alimentando, digamos, de las ventas. Y nos permite a nosotros soñar con ya estar haciendo el cuarto. Y en realidad está diagramado hasta el décimo. Porque realmente una saga no se podría plantear en serio si vos no tenés en claro una línea de tiempo hacia atrás y hacia adelante por varios años. Entonces lleva, demanda mucha cabeza. Pero para nosotros es una satisfacción. ¡Gracias!